Novena en honor de Nuestra Señora de las Mercedes. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, me pesa de todo corazón de haberte ofendido por ser tan bueno, y también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, me propongo no volver más a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Misericordioso Jesucristo, que conoces todas las virtudes que adornan a la Virgen María, y como hijo las disfrutaste, por tal razón la hiciste dispensadora de tus gracias, dejándonos en ella una fuente inagotable de misericordia. A ella, confiados, acudimos. Oh Virgen María de las Mercedes, auxilio de todos los hombres y mujeres oprimidos, por las cadenas de la injusticia política, social y económica de todos los tiempos. Oh Virgen María de las Mercedes, ven a nosotros para que endulces nuestra existencia. Tú, que eres la esperanza de los cautivos. En esta novena, te suplicamos, nos concedas la gracia de romper las cadenas que nos separan de tu Hijo, amado Jesucristo, y de ti. En completa libertad, prometemos emendar nuestras vidas, imitando tus virtudes en el ejercicio de nuestros deberes y obligaciones, para con nosotros y el prójimo. Nuestra Señora de las Mercedes, Madre de bondad, te suplicamos que nos pongas para siempre en tu maternal protección, y en estrecha unión, caminar por los senderos de la fe hacia tus mansiones eternas. Nos encomendamos a tu protección. Te agradecemos todas tus mercedes, y desde hoy tus alabanzas pronunciamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día tercero María, Reina de los ángeles y de los santos, Oh Nuestra Señora de las Mercedes, que sufriste en cuerpo y alma el dolor del mundo, con la espada de los sufrimientos, ya anunciados por Simeón, el día de la presentación del niño Jesús en el templo. Lucas 2.35 Oh reina del cielo y de la tierra, que padeciste gran dolor, mientras caminabas por la vías dolorosa, aquel viernes de pasión, detrás de tu Hijo amado hacia el Colcota. Oh Nuestra Señora de las Mercedes, que conoces cómo el dolor purifica la esperanza y la fe del alma. Para ayudar al que sufre tal dolor, has utilizado varios medios, como la fundación de la Orden de los Mecedarios, hermanos que hicieron tanto bien por los cautivos en la península, su lugar de origen, y en otros sitios donde peligraba la fe cristiana. Oh Madre de Piedad, muéstranos tu compasión en estos momentos de desastres naturales y otros males sociales, que ponen en riesgo la fe de tus devotos. Sabemos que todo lo puedes, por eso pedimos tu protección. Pídase aquí la gracia que se desea conseguir por la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes. Para conseguir esta gracia, la invocaremos con las siguientes deprecaciones. Oh Nuestra Señora de las Mercedes, misericordiosa Madre de Dios engendrada, por siempre inmaculada, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Nuestra Señora de las Mercedes, misericordiosa Madre de Dios, eres nuestro camino seguro del cielo, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Nuestra Señora de las Mercedes, misericordiosa Madre de Dios, llena de todas las gracias, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Nuestra Señora de las Mercedes, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Inminente realidad es ésta, que te confirma como el arca de todas las gracias terrenales y celestiales. El misterio de tu maternidad es la razón por el cual nuestro Señor Jesucristo ha manifestado en ti la abundancia de su misericordia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tanto en el cielo como en la tierra, ven a nuestras vidas, redentora de los cautivos, para que nos libres de los peligros del cuerpo y del alma. En tus manos benditas, ponemos desde hoy, todos nuestros problemas. Ilumínanos y guíanos, para que podamos responder al llamado de tu Hijo Jesucristo. Oh Madre de gran humildad, que podamos imitarte respondiéndole a tu Hijo como una vez lo hiciste tú, con estas palabras, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Bajo tu amparo nos ponemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Oh Virgen de las Mercedes, oh santos todos, que santificaron sus libertades y vidas, a favor de los cautivos. Rueguen por mí. Oh Virgen de las Mercedes, prisionera de tu amor, sigue transformando vidas, para llevarlas a Dios. Ruega por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.